En el anterior video les comenté un poco de la infección del niño, hay días que son desesperantes para él, se rasca mucho, mucha fiebre, no duerme casi, el brote se manifiesta continuamente, los días van pasando y para él es complicado, en la piel le va quedando secuelas de lo que ha sido este brote, ahí podemos ver el brote que él tiene, se manifiestan unas manchitas rojas, esas son las secuelas que le han ido quedando, para ello se está realizando con la voluntad de las personas solidarias, de gran corazón, un bono solidario, un bono de un millón de pesos para el tratamiento del niño, un amigo nos regaló un millar de boletas, para poderlas vender, entonces, pues ahí las estamos realizando, el niño se debe llevar a un especialista, no se sabe a dónde lo vayan a enviar, si lo envían a Neiva, si lo envían a Bogotá con un dermatólogo, ya iniciaron, se puede decir con el tratamiento, esta semana va a estar con un especialista que viene a la plata, y el miércoles tendrá nuevamente control, con otro especialista, de ahí van a analizar como el comportamiento de los exámenes que se le han tomado hasta el momento, porque el niño nace con la infección, y si a él no se le hace el tratamiento adecuado, se puede, o sea, el niño va a tener tal vez mal deformación en los bracitos, en la piel, entonces, pues le pedimos a las personas que nos quieran colaborar, ahí está el bono solidario, está el número.